¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles. Como todos los miércoles estamos aquí con ustedes a través de Esto en Línea, arroba Esto en Línea en Twitter, el diario deportivo Esto, bueno, ustedes saben que es el diario más importante de mayor presencia en la República Mexicana, de mayor circulación deportivo y de más historia actualmente en la República Mexicana. Y bueno, pausa de los dos minutos está con ustedes y un gusto, como siempre, agradecemos a la producción, Alfonso Ruiz, Daniel Ballesteros, José Ángel Rueda y obviamente agradecimientos especiales con Salvador Aguilera, director de este periódico. Y bueno, hoy están con su servidor, Julio Figueroa, los saluda, y están conmigo el doctor Rodrigo Gutiérrez y Juan Alfonso Pérez. ¿Cómo estás, Doc? Un gusto estar aquí con todos ustedes, un gusto estar aquí platicando de fútbol americano profesional y de todo lo que acontece ya en cara a la post temporada. ¿Cómo estás, Concho? Bien, Gil, buenas tardes. Doctor, Rodrigo, gente, amigos, todo mundo, pueblo, mundo, universo, nos acompaña, pues listo, para comentar la semana que está por comenzar hablando en términos de fútbol, lo que se aproxima va a ser muy interesante, vamos a estar comentando. Hay encuentros que me urge, antes de terminar de saludar, me urge empezar a comentar. Ahorita, ahorita, tranquilo. Por favor. Bueno, pero hay bastante que platicar, ya hay tres equipos calificados a los play-offs, dos en la conferencia nacional, que es el caso de Arizona y de Carolina, que es el único invicto todavía con 3-0, y en la americana, no se puede decir de rebotes, porque es un equipo que va muy bien con 11-2, los patriotas de Nueva Inglaterra aprovechan nada más por cuestiones de coincidencia la derrota de Miami de lunes, los califica a la post temporada. Así que están los tres calificados, también hemos visto que hay unos equipos que están realmente enrachados, uno de ellos es Pittsburgh, el otro es Seattle, Kansas City. Vamos a ir desglosando todo esto poco a poco, y bueno, la victoria que tuvo Green Bay sobre Dallas también vamos a platicar, pero ¿qué les parece si empezamos precisamente con los patriotas de Nueva Inglaterra? Ese equipo que cada año lo tendremos peleando en su pase al Super Bowl, no importa quiénes estén alrededor de Bellich y de Brady, el que sea, podemos jugar nosotros junto a ellos, y vamos a estar peleando en el Super Bowl. ¿Qué tiene este equipo? 11 ganados, 2 perdidos, 13 títulos divisionales en 15 años, solamente por ahí se les escapó el del 2002, y el del 2008 me parece que fue cuando Miami ganó y el otro fueron los Jets, esa división esta de la conferencia americana. ¿Qué más se puede hablar de los patriotas? Campeones, defensores, número uno en el ranking, 4 Super Bowls ganados en 15 años, 6 apariciones. Vámonos, ¿qué dices cuando encuentras un equipo? Que el trabajo que se ve en el campo es el reflejo del trabajo en la oficina, de una extraordinaria dirección general, de un extraordinario coacheo, de un extraordinario escauteo y de un esquema bien definido como equipo. Cuando el equipo tiene estrellas, pero aparte tiene jugadores que son hombres y se compactan en una organización, sucede lo que sucede con este equipo. Hemos visto jugadores que se han retirado, otros que han tenido situaciones desafortunadas y se han tenido que separar del plantel, jugadores que se han ido a otros equipos por el toque salarial, jugadores que se han retirado, vienen novatos, vienen agentes libres, sigue Tom Brady, sigue Bill Belichick al frente de esta organización, como cerebros principales y columna vertebral de este equipo. Y suceden cosas extraordinarias, una hegemonía de 15 años peleando en play-offs, como tú acabas de decir bien Gil, 4 Super Tazones, campeonatos divisionales, títulos de conferencia, jugadores más valiosos. Bueno, ya lo que yo aquí diga, o lo que tú digas, o lo que el doc, o lo que digamos, ya la verdad es impresionante, es increíble. Dicen, cuando se vaya Tom Brady, a lo mejor las cosas cambian. Para que se vaya Tom Brady falta, yo me estoy aquí adelantando un poquito simple y sencillamente tocando los puntos que en algún momento pudieran ser determinantes en que esta gran historia, se acabe por llamarle de alguna manera, porque no nada más es una dinastía, es una gran historia, como la que ningún otro equipo ha escrito. ¿En tan poco tiempo? En tan poco tiempo, porque hay grandes historias, está Green Bay, Chicago, San Francisco, Dallas, podemos hablar de muchos equipos, de muchos jugadores, de mucha historia, pero en tan poco tiempo, siendo un periodo de los años 2000, del inicio a la fecha, es realmente impresionante. Y yo no veo, no veo ahorita cómo, o quién pueda, hace unas semanas dudaba, ahorita estoy seguro, digo, cualquier cosa puede pasar en este deporte, pero no veo quién pueda decirle a esos señores, hasta aquí esténse quietos. Para mí, vuelven a ser claros favoritos del americano. ¿Tú te crees eso? ¿Es un equipo invencible, los patriotas? No son invencibles, pero de que son... ¿Es el mejor? Sí, ahorita sí. La verdad es que, digo, sé que a nadie le importa, pero no son de mi agrado, pero tengo que reconocer objetivamente que sí, lo que comenta Poncho es algo indiscutible, y se han sobrepuesto, como sucede estos años que se ha comentado, a lesiones, a problemas hechos deportivos, ¿no? Pero en esta temporada que ha sido bastante inestable en ambas conferencias, refiriéndome a la conferencia americana, pues tenemos a un Indianapolis que realmente ahorita pues está ahí, porque tendría que estar algún equipo de esa división, ¿no? Pero por otro lado tenemos a Denver, que yo siento que es el rival que puede llegar a romper con la llegada más lejos en la postemporada, o el supertazón de los patriotas. Cincinnati está con la lesión de Andy Dalton, no sé qué tantos cambios, qué tanto vaya a afectar al equipo, ¿no? Pero sí también ahorita con la noticia de que Plano está fuera el resto de la temporada por la lesión de la cadera, siento que es un vueltecito más a los patriotas, ¿no? Vimos ahora que con el regreso de Rolkowski las cosas cambiaron, pero sí siento que un golpecito más, una cosita más que le pueda pasar a Inglaterra, o alguien que haya sido capaz de frenarlos, ¿no? Como vimos las dos semanas anteriores, yo siento que no es un equipo invencible. Para mí hasta ahorita hay dos equipos, pero en la conferencia nacional como Carolina, que no le veo fin todavía, el otro equipo es Arizona, que va de una forma impresionante, pero siento que los patriotas sí tienen un fin y esta temporada pues sucede. O sea, sabes que yo no hablo de imbatibilidad o que sean invencibles, porque eso no existe, sino que es un equipo que va a responder al antídoto que le intenten aplicar el control como todos lo hacen, porque es un juego de estrategias. Bueno, pero los patriotas siempre van a estar mejor preparados que todos, o sea, eso sí tiene ver, chico. Eso es lo que quiero comentar, o sea, siempre hay, como decimos, ¿no? Aquí en el inframundo, ¿no? Por decirle de alguna manera, siempre hay, traen con jiribilla ahí, siempre hay, o sea, sacan algo de la manga, traen la de la chistera, o sea, traen algo siempre, ¿no? Y siempre, siempre van pensando, o así parecería, siempre van pensando por cualquier reacción o alguien que se quiera poner, ya hablan en términos terrenales, se quiera poner al público, lo sientan, o sea, es impresionante, ¿no? Yo quiero identificar un poco con los dos, yo creo que los patriotas no se han visto como se dieron al principio de la temporada, con el regreso de Gronkowski, falta lluvia de Edelman, que es vital en esa ofensiva, están hablando ya de tratar de contratar a Steven Jackson, que por ahí lo van a entrevistar el día de hoy, a lo mejor puede seguir un gol de ese equipo, pues Steven Jackson hace cinco temporadas, que no hace nada, no hizo nada con Atlanta, con los Rams estaba yendo abajo, pero bueno, es un jugador con experiencia y con millón, y eso puede ayudar muchísimo a los patriotas en el ataque terrestre, pero aún así, aún así estos patriotas no están ni tantito cerca, a mi gusto, a mi impresión, de lo que fueron el año pasado, sobre todo entre diciembre, los play-offs y los super-off. No es el mejor equipo de los patriotas, ¿qué nos pasó el año pasado? ¿Qué nos pasó que estábamos diciendo? Aaron Dobson le soltaba los balones a Tom Brady, por ahí vimos juegos que decíamos este equipo no llegaron al super-off y fueron campeones, es un equipo que es difícil de predecir, es un equipo que es muy complicado pronosticarles si se van a acabar el fin de semana o no van a llegar al super-off, es un equipo con pronóstico reservado para mí, lo que se pueda decir, reservando las palabras, si es un equipo en el que hay que tener muy en cuenta, independientemente de lo que sea, para que ganas el super-off. Mira, yo lo que veo ha sido, y a ver qué opinas tú también, los patriotas, aunque tengan a quien tengan de personal, es un equipo que hay que trabajar fuerte para derrotar, pero ahorita es un equipo derrotable, y me refiero ahorita a esta temporada, no me refiero a hoy, ni me refiero a que esté sin Edelman, ni me refiero a Sina Mendola, no, me refiero a general, el equipo ha tenido sus puntos débiles, no se ha visto tan dominante como en otras ocasiones, Brady ha estado impresionante, y cuando Brady sale en su momento, nadie lo detiene, pero no ha sido tan dominante como en otras temporadas, en equipo, en equipo, la temporada pasada tenían esquineros, tenían defensiva, esta temporada no es así, esta temporada este equipo se está viendo con puntos débiles, no pudieron, sin sus receptores de estrellas, no pudo contra los broncos de Denver, y pero también más perdido. La semana siguiente perdieron contra Jens. Bueno, ahorita los vamos a encontrar, los dos que han perdido a los Patriotas, se han visto como un equipo tan mortal como el más mortal, como Tennessee, o como, no sé quién es el peor ahorita, Tennessee, no, yo creo que es el peorcito, que Jacksonville se ha visto bien, pero bueno, ¿tú qué opinas en este sentido? Yo opino que realmente, como dices, es un equipo imbatible, es un equipo que, yo con lo que me quedo más del comentario de Poncho, es la palabra escauteo, ellos no se preparan para toda la temporada, mitad de temporada, cada cuatro goces, no se preparan para cada partido, cada partido analizan lo bueno, lo malo de los siguientes equipos, y en base a eso estructuran su juego. El asunto es que siento que se le están acabando, no las ideas, sino las armas, y al final de cuentas, por más genialidad que puedas tener en cocheo, etcétera, si no tienen las armas suficientes, se te puede acabar, y siento que esto les está pasando, para nada los descarto de estar en el juego de campeonato, pero sí realmente para llegar a un campeonato y ya ganar. ¿Se van ganando el resto de la temporada los Pats? Es un calendario súper fácil, ¿eh? Solo los Jets creo que tienen partido. Yo digo que ya no pierden, solo Jets. No, ya me lo van a ganar. Señores, ahora se vean, quédense con nosotros. Lo que me gusta es que salen los Jets, o salen los delfines, o salen Dan Marino. Es el último juego de la temporada. Salen el coño en el morning. Los Patriotas del Miami. El padre nuestro en la misa. El último juego de la temporada es ahí. ¿Qué van a jugar ahí los Patriotas? Nada, ahí van a tener asegurado casi. Miami se juega la chamba muy suerte. Pero si es en ese término, no cuenta. Estamos hablando en cualquier cuenta. También suman. Sí, pero ya si lo hacen es porque no tienen nada que perder. Aquí sí, pero cuando son los Broncos, no. Cuando el equipo está con... Bueno, ahorita regresamos. No se vaya, quédense con nosotros en pausa de los dos minutos a través del esto en línea.